Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología y aquí estamos en el espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Julieta D'Agostino. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Oriol, por la invitación. Para mí es un placer tenerte aquí en este espacio de entrevistas. Te presento. Tú eres trainer en crecimiento personal y psicología y especialista en las tablas de fuego. Yo te conocí a través de algunos vídeos que están también por internet, pero me gustaría también que nos contaras qué son esas tablas de fuego. ¿En qué consisten? Bueno, las tablas de fuego en realidad se le llaman tablas SADU. Yo le apodé como tablas de fuego porque la primera vez que yo me subí, sin saber nada de técnica en ese momento, me acuerdo que sentí como un fuego muy grande dentro del cuerpo porque claro, te estás parando arriba de clavos. Entonces me acuerdo que sentí como un gran calor y tablas SADU no me gustaba. Más allá de que el material, digamos como tal, se llamaba tablas SADU, no me gustaba. Entonces le puse tablas de fuego que ahí empezó como a impactar, ¿no? Porque, oye, tablas de fuego tal, ¿qué es esto? Porque inicialmente sí que decía que eran tablas SADU, pero luego ya les dije tablas de fuego y empezó como a impactar más. ¿Y en qué consiste básicamente este entrenamiento? Este entrenamiento es un entrenamiento mental básicamente para poder entrenar toda nuestra parte psicológica. Yo trabajo mucho con la psicología, Aurel. Entonces básicamente lo que hacemos es trabajar temas de bloqueos, sanación, sobre todo disciplina, también gestión del dolor, ¿vale? Mucho trabajo con el apalancamiento sobre el dolor. Entonces esta técnica básicamente te ayuda a poder conseguir todo eso que tú te propones, ¿no? Tanto sea gestión del dolor como bloqueo, dependiendo, digamos, de qué te vayas encontrando o qué, digamos, quieres trabajar. Se trabaja eso, digamos, en las tablas como tal. Qué bueno, está fantástico. Sí, sí, la verdad que es muy entretenido. Para que la gente también pueda hacerse una imagen, las tablas de fuego son unas tablas de madera, ¿no? Con una serie de clavos. Correcto. Sí, son una tabla básicamente, bueno, las tengo ahora un poco lejos, pero no me di cuenta de traerlas, digamos, a la sesión. Pero, bueno, son unas tablas de clavos básicamente que las pueden encontrar en mis redes. Son tablas de clavos. Tienen clavos a un centímetro, digamos, cada uno distanciado. Básicamente lo que hacemos es cuando nos paramos ya conecta con todo nuestro pie, básicamente, para poder trabajar todos esos bloqueos, ¿no? A nivel psicológico también, sí. ¿Qué ocurre cuando alguien se pone encima o se monta en una de esas tablas de fuego? Porque, claro, supongo que al principio de ser la gente está como aterrada, ¿no? Yo me voy a poner encima de clavos. Mira, yo te digo algo, de todo lo que llevo ya entrenando gente, la mayoría en muchas ocasiones viene por curiosidad. Dices, oye, sí, me está pasando esto, pero ya han pasado como por muchas cosas que no les han funcionado. Entonces, buscan una efectividad. Y, claro, cuando ellos se paran en las tablas, lo primero que hacen es querer bajarse. Lo que pasa es que tienen aquí enfrente a una persona, digamos, que ha sido entrenada para que no se bajen. O sea, ese es el punto. O sea, que ellos gestionen ese dolor como tal. Cuando ellos se paran, cuando nos paramos en las tablas, básicamente, lo primero que queremos hacer es bajarnos porque la mente rechaza completamente el dolor, ¿no? Y no quiere que salgas de esa zona de confort, básicamente. Y te prepara para esa supervivencia que tú siempre, digamos, tuviste. Te ocurre que ese dolor físico, en realidad, se convierte en los primeros cinco minutos, pero luego ya empieza a desatar un dolor emocional. Te empieza a conectar con ese dolor emocional que tienes o un bloqueo o algo inconsciente que no estás trabajando, ¿vale? Y que no te deja avanzar, ¿no? Aquí me he encontrado con gente que ha roto patrones familiares, gente que ha desengramado cosas muy fuertes. Que recuerdos, sobre todo, también te puede pasar que te subes y el dolor es tan fuerte que te conecta con un recuerdo de algo que no te deja avanzar, ¿me entiendes? Entonces, es algo superrevelador y maravilloso para la gente que se quiere liberar, sobre todo, y vivir la vida que realmente quieren vivir, ¿no? Que eso es lo que, para eso justamente vienen, para liberarse. Totalmente. O sea, que hay una conexión entre el dolor que es físico, ¿no? Con el dolor emocional. Están ligados. 100%. Aparte que pasa ya, digamos, un tiempo considerable. Cada persona es diferente. Realmente, Oriol, a día de hoy me sigo sorprendiendo de la gente porque cada técnica funciona de una manera distinta. Te puedes encontrar con gente que se sube 30 minutos y lo ve todo estupendamente y ya a los 30 minutos domina el dolor, evidentemente. Pero luego te puedes encontrar con una persona que se tira una hora y media arriba, ¿vale? Ya veo. Y que le puede costar, evidentemente, y tú tienes que tener como ese margen, ¿vale? Para poder intentar que esa persona no esté tanto tiempo, ¿vale? Pero el dolor, al final, es... Yo siempre digo, el dolor es crecimiento y el crecimiento trae resultados. Nos han enseñado de pequeños que el dolor es algo malo, que el dolor es tristeza solamente, y el dolor forma parte de nuestro crecimiento personal 100%. Exacto. Cuando los niños te dicen, me están doliendo los huesos, bueno, señal de que estás creciendo, ¿no? Estás en un proceso de crecimiento. Correcto. 100%. Sí, sí, sí. Quizá te lo han preguntado muchas veces. ¿Duele realmente? ¿Es un dolor que se puede tolerar? Es un dolor totalmente tolerable porque el dolor es mental. Entonces se puede dominar, ¿me entiendes? La idea es que cada persona que venga a pararse en las tablas aprenda a dominar el dolor. Pero no el dolor desde un control absoluto, tal y como la gente se lo imagina, sino, ay, no, es que voy a controlar el dolor. No. Es decir, primero vamos a liberar ese dolor, vamos a ver qué hay ahí, qué no te está dejando avanzar. Y después ya a partir de ahí, ¿vale? Transformamos y controlamos y dominamos. Pero primero quiero que lo liberes. Primero quiero que sepas cuál es el origen de ese dolor. Yo siempre le digo a la gente, yo no trabajo con el síntoma, ¿vale? Ay, no, es que tengo fiebre, es que tengo tos, ahora tengo un resfriado. No, yo es que ya me voy al origen de tu resfriado, me voy al origen de tu fiebre emocional, ¿me entiendes? O sea, quiero tu origen, el origen de todo esto, básicamente. ¿Y la gente conecta con esos orígenes? ¿Recuerda cosas de mucho del pasado? Mira, me está pasando una cosa, porque vuelvo y te repito, yo con esto empecé hace muy poco, pero estoy teniendo unos resultados en la gente, sobre todo, muy rápidos, Oriol. Y claro, lo que a mí me sorprende a día de hoy es que la gente tenga esa capacidad de poder aprender rápido. Son muy entrenables, porque se los aclaro desde el principio, evidentemente, pero también conectan muy rápido con esos recuerdos, con esos bloqueos, con el origen. Sí que es cierto que tengo gente y gente, pero la mayoría son súper entrenables. Y yo siempre lo digo al inicio de este entrenamiento, no es un entrenamiento de dos meses. Esto es un entrenamiento que tienes que adaptarlo para poder aprenderlo y poder llevarlo a cabo de por vida. ¿Me entiendes? O sea, las tablas de fuego no tienen que ser algo momentáneo para las personas. Tienen que ser, cada uno, yo siempre he dicho que sueño con que cada uno tenga sus tablas de fuego en casa para que en algún momento, si necesitas conectar con ese dolor, te subas y trabajes en ese dolor, básicamente. Y ese es mi objetivo principal, que la gente aprenda a que el dolor trae resultados también, ¿no? Que transforma, el dolor transforma, si lo vemos así. Y sí, evidentemente, me encuentro con esto, con que la gente está teniendo resultados bastante rápidos, la gente son entrenables, conectan mucho con esta filosofía nueva que es como novedosa, porque claro, nadie lo hace aquí en España. De hecho, aquí en España hay una persona en Alicante y una persona en Madrid. Y trabajamos una metodología completamente diferente. Yo los trabajan desde lo energético, Reiki, y yo lo trabajo más desde el lado de crecimiento personal y psicología. Entonces, eso es lo más bonito, que cada uno lo adaptó como a su manera, ¿me entiendes? A mí, Julieta, me venía a la cabeza, yo había hecho también técnicas de alto impacto, y me venía un poquito a la cabeza lo de andar sobre el fuego, andar sobre cristales. Supongo que va un poco también en la línea, ¿no? Esa operación también, ¿no? De esa parte de crecer, de superarse. Correcto, 100%. De hecho, el sábado pasado hicimos con unas alumnas de la escuela, hicimos Wim Hof también, porque variamos, hacemos diferentes técnicas, hago invitaciones a que podamos probarnos, sobre todo entrenar nuestra mentalidad y llevarla, como siempre, a un siguiente nivel. Y hicimos Wim Hof en la playa y fue espectacular, se desafiaron mucho, hubo gente que estuvo en el hielo 6 minutos, otras que estuvieron 10 minutos. Entonces, yo también me metí en el hielo, que también hacía tiempo que no me metí. O sea, qué decir, que yo me entreno con ellas, evidentemente. O sea, yo estoy al día, digamos, con ellas y me sigo entrenando con ellas y ellas lo ven. Ellos, perdón. Que luego se me enfadan los hombres. Y entonces, como te decía, ¿no? Hielo, fuego, el fuego, pasar por el fuego, ¿no? Que yo lo he hecho también en eventos de crecimiento personal. Es exactamente lo mismo. Es, vas a pasar por aquí, ¿vale? Esta es la dificultad que vas a tener para poder llegar a tu objetivo. Entonces, céntrate, coloca tu mentalidad 100% en el objetivo, ¿vale? Y esto es momentáneo. Es un momento. Esta dificultad que tienes aquí es un momento. Depende también mucho de tu actitud, ¿no? De cómo vas a afrontar eso. ¿Lo vas a ver así o lo vas a ver así? Totalmente. Es eso. ¿Hay alguna conexión, Julieta, entre los pies y el apartado emocional? O a lo mejor la planta de los pies que haya algún tipo de determinaciones nerviosas. Sí, exacto. Las conexiones nerviosas que tenemos en el pie básicamente conectan con todo nuestro cuerpo. Entonces, claro, al pararte allí en las tablas, principalmente, ¿no? En lo que yo trabajo, siempre puede doler alguna parte un poquito más, ¿no? Dependiendo de si es derecho o izquierdo, a veces puede ser papá o mamá, ¿vale? Esto ya es para indagar un poco. Pero claro, cada punto es una parte de nuestro cuerpo, representa una parte del cuerpo. Y a partir de allí, evidentemente, se trabaja, digamos, esa parte, digamos, en puntual, ¿no? Porque, claro, hay que ver, digamos, qué ha pasado ahí. Pero todo siempre, todo tiene relación con nuestros orígenes, siempre. Y supongo que el trabajo potente es, a través de la catarsis, ¿no? De cómo la gente, cuando está conectando con el dolor o con esas experiencias, ¿no? Se deja ir, ¿no? Es como que, de alguna forma, deja ir ese dolor o deja ir esas emociones o permite, ¿no? Que puedan aflorar. Hay personas, el 99% que se entregan al dolor y empiezan a quebrar, evidentemente, que es lo que, suena mal, pero es lo que yo busco, porque al buscar ese punto de quiebre que ellos tienen en el momento de subirse a las tablas, evidentemente, liberan. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que salgan más libres de aquí, ¿vale? Que se liberen de eso que les está pasando. A mí me ha pasado también, en muchas ocasiones, que la gente se para y está bloqueada. Y no me duele, no me duele, no me duele. Y esta no, 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 me duele un poquito, pero no me duele. La típica coraza, ¿no? De aquí estoy bien y nada me va a hacer daño, ¿no? Pero en realidad tienen un daño interno que tienes que rascar para poder liberarlos cada vez más. Entonces, todo esto es un trabajo más psicológico, evidentemente, ¿no? Trabajas más con la psicología, con el psicoanálisis, ¿vale? Indagando con preguntas para poder romper como poquito a poquito esa coraza. Vale, ya veo. Pero sí que, claro, cuando tú me preguntas, yo ya me traslado a ver la evolución de cada uno de ellos, ¿sabes? Lo vivo muchísimo. Son resistencias, son bloqueos que a lo mejor la persona lleva y entonces pues no permite que pueda acceder, ¿no? A esos recuerdos más dolorosos o traumáticos. Exacto. Hay algunos que no recuerdan y que están en el inconsciente. Lo que pasa es que cuando tú conectas con el dolor, evidentemente, el inconsciente se despierta y pasa a ser de inconsciente a consciente. Y ahí es cuando empezamos a sacar toda la M, por así decirlo, ¿no? Y empiezas a trabajar, digamos, desde el fondo. Es memoria corporal, ¿no? Es memoria directamente del cuerpo, del soma, del somático. 100%, 100%. Y nuestra mentalidad y sobre todo también, bueno, programas del subconsciente, empezamos a descubrir que todos esos programas almacenados en el subconsciente, ¿no? Son de todo lo que mamamos de pequeños, básicamente. O sea, qué hemos visto, cómo lo hemos vivido, de nuestros antepasados también puede pasar, por eso están ahí. Entonces, trabajar todo eso y hacerlo consciente y cuestionarse ciertas cosas para poder sentirnos libres y construir, sobre todo, la vida que siempre quisimos soñar y construir, pues es algo muy bonito, la verdad. Y sobre todo cuando vas viendo que la gente va teniendo esos resultados que vienen a buscar, pues es muy gratificante, la verdad. Está muy bien. ¿Qué tipo de demandas tienes? ¿Cuáles son las demandas que más te vienen en consulta? Mira, actualmente te puedo decir que vienen por ansiedad, ¿vale? Cien por cien, pero hubo un mes, que creo que fue febrero, Oriol, si más me te digo, yo creo que fue febrero, que me vinieron chicas que estudiaban enfermería, no me olvido más, enfermería y tenían ansiedad. Era la demanda que más tenía y era muy curioso porque yo digo, bueno, no sé, el algoritmo se me ha disparado para los enfermeros, digo yo. Ya dudaba de nuevo. O boca o oreja, se conocerán. No, 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 no se conocían, eso era lo más curioso porque yo le preguntaba, bueno, ¿te has referido esta enfermera? No. Y yo, bueno, qué curioso, me venían todas las enfermeras, ¿sabes? O sea, pero la mayoría de la demanda, ahora mismo, mira, la mayor demanda es por parejas, parejas, parejas tóxicas, el último reel que subir en relación a lo que es el amor, el dejar ir desde el amor, básicamente, tuvo mucha repercusión en las redes sociales, gracias a Dios, y a mí me encanta porque cuando tocas corazones es como ves cada comentario, es muy maravilloso. Qué bueno. Y la verdad es que estoy teniendo demanda por el tema de pareja ahora. Pero no dejo de tener demanda de ansiedad. Ansiedad, hábitos, sobre todo, sí que es cierto de que me han venido algún que otro paciente con depresión, y sobre todo también, no voy a indagar mucho, pero gente que ha estado ya con diferentes terapeutas, y no han tenido, no han conseguido un resultado, básicamente. O sea, llevaban tiempo y al final no han conseguido esos resultados, o con psicólogos de la seguridad social también, que sabemos cómo va. Entonces, pues, directamente se conectan, digamos, con algo diferente. Quieren algo diferente ya, ¿me entiendes? O sea, entonces ahí, pues, básicamente, pues, la mayoría han cedado, 100%. ¿Y cuánto tiempo dura una sesión de tablas de fuego? Aquí es como el Ikea. Tú sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales. O sea, te lo prometo. Es algo que yo ahora mismo estoy aprendiendo mucho a controlarlo, porque, claro, estoy empezando a tener más demanda, y mi agenda se está empezando a quedar pequeña. Ahora estoy añadiendo domingos. Y, claro, es como, sí, 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 es increíble. Entonces, normalmente tendría que durar una hora, máximo una hora y cuarto. Máximo. Hay sesiones que me han durado una hora y media, que es lo que te había comentado. Pero también te digo que estoy tratando de ser precavida en con quién me va a pasar eso. Vale. O sea, estudiármelo antes y decir, vale, perfecto, como esta persona vamos a subirnos hoy, porque tiene que desengramar este problema, ¿vale? Que yo, por una cuestión de psicoanálisis que voy haciendo con ellos, porque, claro, también te digo que ellos cuando vienen aquí no se suben a las tablas directamente, ¿vale? Normalmente no se suben en la primera sesión, ¿vale? Normalmente lo primero que hacemos es un trabajo psicológico total, ¿vale? De coaching, psicología, psicoanálisis, ¿vale? Por llamarlo así, donde básicamente lo que hacemos es estudiar un poquito el problema actual que estamos teniendo, esa ansiedad, dejarle a la persona que también se libere, ¿vale? Y tal, porque si yo básicamente le sumo su ansiedad a una terapia de choque, básicamente, eso puede ser una locura. No, primero te vamos a vaciar, básicamente, vamos a dejar que eso salga, y luego ya cuando ambas partes nos sentimos preparados porque hay una conexión que yo intento hacer con los alumnos y es que si tú te sientes ya preparado, yo ya conecto contigo y sé perfectamente que estás preparado. Yo siempre le digo a los chicos, yo si los subo es porque ya están preparados. Y entonces luego dicen, es verdad, ya estaba preparado, Julieta. Claro, sí, porque lo ves, lo ves en ellos. Lo calibras antes de poder hacer el paso. Correcto, correcto. Sí, sí, no es que vienes aquí y te subes directamente a unas tablas. No, o sea, no es lo correcto. No es la terapia, sino es una herramienta dentro de la terapia, ¿no? Exacto, exacto, 100%. Sí, sí, sí. Lo que yo hago básicamente es un entrenamiento mental desde el coaching, la psicología, el psicoanálisis y que sobre todo la gente se conozca más a ellos mismos, que es lo más importante. Totalmente. Entonces supongo que cuando están preparados para subirse las tablas, en esas sesiones, cuando haces toda la preparatoria de lo que sería para poder prevenirles o explicarles cómo van a estar, cómo van a encontrar, gestión del dolor. Realmente cuando ellos vienen, básicamente, o sea, pasan, no sé, imagínate que viene una persona y pasan 4 o 5 sesiones. Si a la quinta ya veo que nos hemos familiarizado y hemos cogido un poco más de confianza, ellos no lo saben desde que vienen. O sea, no es que yo les mando un WhatsApp y les digo, Vanto, hoy te vas a subir a las tablas. Ellos vienen aquí y se encuentran con el show de vamos a dejar las zapatillas aquí. Entonces ya empiezan, vamos, sí, vamos familiarizándonos. Sí, sí, vamos a subirnos. Es una preparatoria. Sí, evidentemente, pero la verdad que lo ven, hay veces que me ha pasado también, te lo digo, es que aquí se improvisa mucho en ese sentido porque al trabajar con el alma, Oriol, no tienes ese margen, ¿me entiendes? O sea, tú te puedes preparar algunas cosas, pero ya lo que es de alma tú lo vas sintiendo en el momento. Es como, vale, perfecto, esta persona se tiene que subir hoy. Vale, excelente, nos subimos. Y es increíble que a día de hoy me siga pasando que justo en los momentos que los hago subir es cuando más los necesitan. Mira. O sea, que no, cuando trabajas con el alma no hay margen de error en ese sentido, ¿me entiendes? O sea, trabajas con el alma y el alma manda. O sea, que puede haber gente que a lo mejor la primera sesión pueda, si tú conectas y ves que es posible, pues puedan subirse ya a las tablas o gente que a lo mejor se demora un poco más. Sí, me ha pasado también. Me ha pasado de todo, de todo. En este tiempo me han pasado muchas cosas, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y una vez te subes a las tablas, ¿es algo que luego se vuelve a utilizar o solo es una única vez o cómo funciona? No, yo me subo a diario. Yo me subo a diario. Es decir, yo, por ejemplo, me entreno a diario, ¿vale? O intento a diario, ¿vale? Pero la gente depende. Hay gente a día de hoy que tiene tanta confianza que ya lleva meses conmigo que me dicen, oye, Julieta, hoy me quiero subir. Ya, no te quiero escuchar hoy, ¿vale? O sea, me quiero subir. Y es como, vale, me vas a escuchar igual. O sea, es que vamos a hablar igual. Exacto. Pero sí. Encima hasta hablas, pero me vas a escuchar. Sí, o sea, es decir, sí. Ahí ya creas, digamos, una confianza diferente con cada persona donde ya, pues, oye, mira, hoy me voy a subir, ¿vale? Porque lo necesito, tengo mucha rabia, me he peleado con el jefe, me han despedido, me he peleado con mi pareja, etcétera. Y la gente, pues, viene ya mentalizado como en plan, bueno, mira, quiero llorar, ¿vale? Pero no me está saliendo el llorar. Y yo, bueno, vamos a hablar un momento primero, ¿no? Entonces, por eso digo que esta terapia, esta herramienta, por así decirlo, es una herramienta que podemos tener todos en casa, sobre todo, y que podemos entrenarnos mentalmente para poder apalancarnos en muchas ocasiones sobre el dolor, trabajar con el dolor, básicamente que es algo completamente sano, que es algo que tenemos dentro, pero básicamente que ya lo llevamos con nosotros y que simplemente es una herramienta para poder crecer, básicamente. ¿Cómo es ese proceso también de auto-aplicación? Porque dices que te subes cada día, ¿no? O sea, ya lo tienes como si fuera un gimnasio o una rutina de creciente personal, ¿no? Yo lo tengo como el comer. Vale. Vale, o sea, yo lo tengo como el comer. Para mí, a diario, subirme a ellas es siempre una revelación. No me dejo de encontrar cosas a diario. Hay veces que siento más, hay veces que siento menos, pero lo que no quiero es perder el contacto con las tablas. Para mí las tablas son mágicas, no porque solamente conectan con cada punto que necesito, sino también porque ayudan ahora mismo a muchas personas y yo tengo que ser básicamente ese ejemplo para ellos, ¿me entiendes? No puedo perder, no quiero y no debo perder tampoco ese contacto con ellas para poder seguir enseñando a la gente. Y claro, tú piensas, mira, cuando yo me subí por primera vez, esto es muy curioso, cada vez que lo cuento la gente se flipan porque dicen, ¿pero cómo has hecho? Yo cuando me subí por primera vez a las tablas fue en agosto del año, septiembre del año pasado y yo no me subí con ningún manual. Yo directamente lo había visto porque mi mentor es de Rusia y claro, al subir sus vídeos en ruso, yo no sabía nada. O sea, claro, ¿qué voy a traducir si no puedo? Pero sí tenía muchas ganas de hacer un curso con ella. Entonces, bueno, yo me empecé a subir sola y yo me acuerdo que la primera vez que me subí no entendía nada. Yo lo único que sabía era que tenía que respirar, pero no porque me lo haya dicho ella, sino porque lo sentía así. O sea, supongo que tengo que respirar y punto. Empecé a subirme y empecé a trabajar directamente desde ellas. Nadie me dijo cómo tenía que hacerlo. Empecé a sentirlas directamente. ¡Qué fuerte! Y bueno, empecé como a pararme ya. Cada vez que yo me paraba, esto me recordaba algo. Y yo, ¿pero cómo puede ser? O sea, ¿qué magia tiene esto para hacerme recordar todo? Te evocaba los recuerdos. Total. Pues resulta ser de que consigo un curso de ella en directo donde podía hacerlo, desde Rusia tal, pero bueno, por el tema de la guerra también, en un momento no lo podía pasar. Bueno, muchas, muchas resistencias que al final se terminaron dando muy bien. Y claro, yo tenía, tengo las dos pantallas, ¿no? Y la tenía aquí por un lado y un traductor por el otro. Y estaba haciendo su curso, digamos, traducido. No, no, fue brutal. ¡Qué fuerte! Me acuerdo a día de hoy que como un acto de amor propio hacia mí y hacia decirle a la gente, oye, que por más de que tu mentor sea japonés, ¿vale? Si tú quieres, puedes hacerlo. Busca la manera. O sea, busca tus maneras para poder hacerlo. Yo quería aprender de la mejor y ella era la mejor. Y no había excusa. Entonces, claro, cuando lo hice, Oriol, ¿tú te puedes creer que yo cuando hice ese curso muchas de las cosas ya las estaba aplicando? Era impresionante ver cómo yo había técnicas que había desarrollado. Había dos justamente que ya había aplicado en dos personas. ¡Qué bueno! Y yo ya, o sea, yo ya las había aplicado y después... Claro, cuando yo lo hablaba y yo les contaba a mis seres queridos y tal, me decían, eso es porque tu alma ya reconoce. Entonces, al ver eso, pues yo, cuando lo cuento, la gente a veces dice, guau, pero ¿cómo puede ser que tú ya aplicabas? Y claro, como hay testimonio de esto, de la gente que ya veía y luego yo estudié esto y luego era una técnica como tal, me di cuenta básicamente de que yo estaba parada como mi propósito de vida. Entonces, claro, para volver a lo que me estabas comentando, yo no puedo desconectar de las tablas en ningún momento. Yo tengo que conectar a ellas diario, diario. Tengo que estar ahí diario, sin excusas. Qué bueno. ¿Me entiendes? Como una forma también de dejarte a un margen, ¿no? Para seguir creciendo o seguir trabajándote. Yo siempre me sigo entrenando, siempre. O sea, a día de hoy yo siempre le digo a mis alumnos, les digo, no tiene que haber un límite para el estudio. Tenemos que seguir trabajando todos los días en nuestro crecimiento personal. Esto se trabaja a diario, diario. ¿Y esta mentora rusa es, digamos, la fundadora o la creadora del método como tal? ¿O una de las impulsoras? No, no, no. Es una chica más. Es una de las chicas más. De hecho, la técnica que ella utiliza es más enfocada a la psicología directa, ¿vale? Más Reiki. También utiliza un poco de Reiki. Yo ya lo llevo para el área de la psicología y el crecimiento personal. Sí, sí, sí. ¿Y el título original son Tablas Sa... ¿Cómo has dicho? Sado. Sado. S-A-S-A-D-H-U. Vale. Sado. Sado. ¿Quiere ser algún nombre ruso o algún nombre quizá de...? No. Indio. Indio. Vale. Claro, supongo que debe venir de los faquires, ¿no? De la práctica de los faquires encima de los pinchos. Correcto. Por lo que yo estudié viene de ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, esa imagen impacta, ¿eh? Cuando ves ahí los faquires están encima y estirados algunos de camas de pinchos. Cuidado. No me lo creía. Yo lo vi y yo dije, ¿qué es esto? Y luego, claro, cuando yo empezaba a ver los vídeos de ella, que veía que la gente se liberaba tanto... Claro, imagínate en otro idioma. Y yo lo veía en otro idioma y yo decía, ¿pero cómo puede ser? O sea, y yo conectaba igual. Estaba en otro idioma, pero yo conectaba con la liberación de esas personas cuando se subían a esas tablas. Y yo... Totalmente. Y ella le llama tabla salud, pero yo le he dicho, yo he dicho, mira, yo quiero hacer algo completamente original. Una técnica, algo distinto. Y es que a mí me dio... No te voy a engañar de que la primera parte me dio mucho miedo porque, claro, tú piensas de que tú estás trabajando con personas. Sí, sí, sí. Y esto, pues... O sea, si tú, digamos, fallas, fallas con las personas. Pero es que a día de hoy puedo decirte que estoy muy contenta con los resultados que están dando. Y cada vez es como más, más y más. O sea... Está genial, está muy bien. Y supongo que también que las tablas las debes haber adquirido desde ahí, desde Rusia, o son cosas que tú has ido también fabricando, ¿no? Son desde Rusia, son de Letonia, de hecho. Y ahora vamos a... Estamos en ello. Nosotros, yo tengo un equipo. Y estamos tratando de traernos básicamente la... Bueno, lo que es crear una fábrica aquí en España, que es un proyecto básicamente. Que podamos... Sobre todo porque las tablas, al venir de Rusia, tardan, pues, dos meses, tres meses. Con el tema de la guerra también complicado, ¿no? Con el tema de la guerra complicado. Entonces, claro, hay gente que me pide tablas desde Latinoamérica. Imagínate, imagínate, ¿vale? Los tres meses más de HL que te las puede mandar en 15, 20 días. Entonces, no. Estamos buscando todo el tiempo la continua mejora, ¿vale? Y sobre todo también el poder seguir creciendo, claro. Pero bueno, está estupendo. Julieta, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que podríamos seguir charlando sobre las tablas, porque creo que da para mucho. Y seguramente también habrá mucha gente que está viendo el vídeo y saldrán también dudas. Pero bueno, también puedes ponerlos en comentarios. Sí que me gustaría, Julieta, que pudieras dar algún último tip o alguna última orientación, quizá para aquella gente que está preocupada por este año 2023. ¿Tú qué les dirías? Mira, yo lo primero que les diría es que se centren en su crecimiento personal, ¿no? Y no importa la edad que tengamos. Es decir, tienes desde siete, ocho años, desde dieciocho, desde veinticinco, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta. O sea, es decir, no importa la edad que tengas, céntrate siempre en tu crecimiento personal y en sacar esa mejor versión de ti en todo momento. Y si hay algo que te agobia, si hay algo que no te deja avanzar, si hay algo que básicamente no estás consiguiendo y que lo anhelas realmente, que busques la manera y no la excusa. Busca la manera para concretarlo, pero no la excusa. No te quedes con una excusa barata. Qué bueno. Esa es el mensaje. Que la gente no se quede con la excusa, sino al final que busque los resultados o el crecimiento. Correcto. Correcto. Y para la gente que quiera contactarte, que quiera también saber más sobre las tablas de fuego, que quiera también saber más de tu trabajo, ¿cómo puede llegar a ti? Pues tenemos ahora mismo Instagram, ¿vale? Que es julieta.t.agostino ¿vale? O en TikTok también. Estoy igual o en Facebook, ¿vale? Julieta de Agostinos Luis, todo con Julieta con doble T. Y en este caso, pues una vez que me contactan, ya iniciamos básicamente una sesión, una primera sesión gratuita online de cualquier parte del mundo, ¿vale? O sea, que trabajamos para cualquier parte del mundo. Así que bueno, me pueden encontrar por allí que ya os voy guiando. Está estupendo. Y además también yo te descubrí también de TikTok que hubo una persona que me pasó también el vídeo, con lo cual también doy las gracias y vi lo que estás haciendo y espectacular, con lo cual yo creo que es necesario, es necesario que haya también cada vez más recursos, más terapias que puedan también ayudar y acompañar a la gente en sus procesos y qué mejor manera de hacerlo que con grandes profesionales como es tu caso, Julieta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oriol, gracias por la invitación sobre todo, ha sido muy amable en todo momento y bueno, nos vemos en la próxima, claro. Muchos éxitos, un abrazo fuerte. Cuídate. Gracias, igual, gracias. Chao. Adiós.